Hola, amigo, te puedo hacer una pregunta ¿Qué tal te va hoy aquí afuera? Más o menos, hay gente que te apoya, gente que no te apoya Hay gente que limpia y ni siquiera te dice gracias Tú lo sueles agarrar y se va, incluso te pasa los pies Claro, ¿y qué tal te ha sido la cuarentena aquí? Lo peor, porque no apoya a la gente Nos vamos para otro lado, vamos a Montupe nosotros ¿Y de dónde son ustedes? Chiclayo Chiclayo ¿Y tu amigo también es de Chiclayo? Claro Bueno, yo solo te quería decir también que tú eres muy valioso Que tú eres muy valioso y que Dios te ha creado valioso y que Él te ama mucho Y también te quería regalar ahí, que Dios te bendiga mucho Que tengas un día increíble, de verdad, hermano, tú eres valioso Dios te ama mucho y eres una persona buena que estás luchando para salir adelante No dejes que las críticas de los demás o lo que te digan las personas afecten tu forma de ser Tú eres increíble porque Dios te ha creado así Muchas bendiciones, ¿ya? Pásala bonito Chao 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 Chao